¿Cómo sabe la vesícula biliar? Doctor Jacobo Pérez, ¿cómo me le va? Tengo una duda, ¿cómo sabe uno doctor si tiene cálculos en la vesícula? La vesícula biliar produce numerosos síntomas que van desde intolerancia a las comidas, principalmente comidas grasas, hasta el famoso cólico biliar en el cual hay un dolor muy fuerte en lo que llaman la boca del estómago o debajo de las costillas del lado derecho. Cuando uno sospecha que hay cálculos en la vesícula, el examen que se usa para descubrirlos es la ecografía de vesícula y ves biliares. Quien desea operarse la vesícula en forma particular puede llamar a mi oficina a los teléfonos 315-224-5635 y 224-5635 donde con gusto lo voy a atender. Y recuerden que es mucho mejor consultar a tiempo que por demorar las cosas tener una complicación muy grave.